1. Jorge está jugando con sus trenes. Mueve los carros del patio de ferrocarriles a la vía del tren para que ambos trenes tengan la misma cantidad de secciones. 2. Cuando ambos trenes tengan la misma cantidad de secciones, presiona el silbato de la mano. 2. Cuando ambos trenes tengan la misma cantidad de secciones, presiona el silbato de ferrocarriles a la vía del tren para que ambos trenes tengan la misma cantidad de secciones. Estupendo. Presiona el botón verde para seguir jugando. 3. Ambos trenes tienen 4 secciones en total. Así es. Dos Ambos trenes tienen cuatro secciones en total ¡Maravilloso! Uno Ambos trenes tienen cuatro secciones en total ¡Bien hecho! ¡Buenísimo! Eres un gran conductor de trenes Cuatro Ambos trenes tienen cinco secciones en total ¡Listos para partir! Tres Ambos trenes tienen cinco secciones en total ¡Muy bien! Dos Ambos trenes tienen cinco secciones en total ¡A todo vapor! ¡Bien hecho! Ambos trenes tienen cinco secciones en total ¡A todo vapor! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!